CODESSL en la estación de servicio de Tamoil de Guadarrán que ha realizado el reparto de cestas de Navidad en base al sorteo que realiza cada año. Para tal fin, los clientes han estado depositando los tiques en las urnas dispuestas a tal fin de cada repostaje que se haya efectuado en la estación de servicio, así como por el consumo de artículos en la tienda, cafetería y restaurante. El sorteo se ha realizado en la mañana de este jueves 21 de diciembre.